Aprovechando esta invitación que nos hace la Cámara de Comercio, vinimos a escuchar un muy grato conversatorio de la doctora Adriana, que es la gerente de 472, una empresa del Estado y una empresa que hoy es absolutamente exitosa. Igual nosotros estamos trabajando arduamente, con mucha convicción y con todas las enemigas puestas en sacar a esta empresa que es nuestra de todos los tripanos adelante. Estoy seguro que en mucho tiempo lo vamos a lograr, no este año, pero en dos años podemos estar dando resultados y los resultados tienen que ser absolutamente exitosos.